Cuando me diste tu reloj, eso significó todo para mí. Quiero darte el mío. Así sabré que, a donde vaya, una parte de mí está contigo. Te amo por eso. Pero no te irás a ninguna parte. Así que guárdalo. Bien. H. R. Wells me dijo una vez que el superpoder de Barry Allen no es velocidad. Es esperanza. Es esperanza y que ese joven tiene una reserva sin límite de ella. No supe qué razón tenía hasta que llegué a conocerte, Barry. Lo que sea que esté por pasar, este mundo es un lugar mejor porque estás en él. Cuando tú llegaste a mi vida, había perdido la fe en... Básicamente todo. Tú salvaste mi vida, Barry. Vaya, recuerdo los días de antaño. Siendo Pulgangers, o Flashpoint, o viajes temporales. Es solo nosotros contra los villanos. Extraño eso. A mí me gustan los viajes temporales. Cuando quedaste atrapado en la fuerza de la velocidad, le pedí a Cisco que me llevara a ver nuestro primer beso. El que tuviste que borrar de la línea temporal para salvar al mundo. ¿Por qué hiciste eso? No lo sé. Creo que cuando te llena la tristeza, pensamientos alegres te hacen superarla. Y lo único más alegre, que tu primer beso con el amor de tu vida, es hacerlo dos veces. Nuestra historia de amor nunca termina, Barry. Ni siquiera con la crisis. Iris es inevitable. Tal vez. Pero ya sea que desaparezcas o... O peor, voy a estar contigo. Estaré contigo hasta el final, ¿entiendes? Porque lo único más inevitable que la crisis, somos tú y yo. Iris tiene razón. Lo que nos espere no puede cambiar lo que somos el uno para el otro. No puede borrar lo que está en nuestro corazón. Mientras nos aferremos a eso, vencimos a la crisis antes de que empiece. ¡Suscríbete al canal!